Amanece Quiero encontrarte Cada cara una vez más Y se lloreme Que no me eches al olvido Quiero encontrarte Saber si que si tú No sientes nada Si tus labios Ya no tiembla Con mi voz Si el abrazarte Te da un hueco El corazón Y si tus manos En mi piel Se quedan quietas Entonces Puede que tengas razón Ya no me amas Si te enteras que He intentado como un loco Olvidarte Y que No he podido Arrancarme tus recuerdos No he podido Despedida Despedida la nostalgia Quiero encontrarte Saber Saber si que si tú No sientes nada De nada Y si tus labios Ya no tiembla Conmigo Conmigo Si al abrazarte Y ve Y ve Si ya no hay fuego En tu mirada Y de tus ojos No se escapa mi lágrima Y si al hablarme Tu voz no se oye Quebrada Si fuera Si fuera Tu orgullo De Niña Mi madre Entonces Puede que tengas razón Ya no me amas 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 Ya no me amas